¡Suscríbete! Pero fuiste tú, quien se marchó, cuando más necesitas tus besos Fuiste tú, quien se alejó, me dijiste que no había regreso Fuiste tú, quien se marchó, cuando más necesitas tus besos Fuiste tú, quien se alejó, y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele, te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele Pa' que la cintura se te pague Dice que te vieron caminando sola Líndole a la luna que te dé consuelo De tu maquilleta ya no te enamoras Porque te gusta conversar de nuevo Y me vigila 24 horas Ahora resulta que te aguante celos Y ella tiene que regrese Pero no se lo merece Pero fuiste tú quien se marchó Cuando más necesitas tu beso Fuiste tú quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó Cuando más necesitas tu beso Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Uno, dos, tres Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora que el amor te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Te duele, te duele Pa' que te interese Yo lo sabía Te quedaste sin batería Mejor que suene ahora Lo que suene ahora Lo que suene ahora Lo que suene ahora